Estamos acá en Talancato, testigos todos nosotros, creo que estamos viendo todos ustedes hermanos, un trabajo hecho realidad, un trabajo digno, un trabajo que va a proteger prácticamente, un buen trabajo que se ha realizado, así como exige también el expediente. Hermanos, he recorrido en Palma Real y todos los sectores, porque a mí me urgía ver ese lugar donde se había trabajado. No podemos, hermanos, tener solamente en papeles o en expedientes lugares donde se está asignando un presupuesto con costos y que no se realizan los trabajos. De ninguna manera nosotros vamos a permitir. Por ello, justamente para poder tomar ese punto de referencia de que sí se ha ejecutado en esos sectores, yo personalmente he estado. La actividad que lleva por nombre, que es atención por emergencia, limpieza y desparmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de denaje, canales de riego del distrito de Charati y la Convención Cusco. Comprende las dos zonales, en este caso de Charati y Palma Real. Los más beneficiados, como ya lo había mencionado, comprende la limpieza de ocho cauces en la zonal Palma Real y un solo cauce en la zonal Echarati. El trabajo que se ha realizado, el físico, en realidad es al 100%. Se ha trabajado mucho más de repente de lo que estaba proyectado en el expediente inicial. Si supongamos, un ejemplo, se ha proyectado trabajar 100 metros, nosotros hemos trabajado 120 metros por el tema de los rendimientos de la maquinaria. En el gasto financiero, a la fecha, nosotros hemos devengado ya 456.619.87, todavía nos falta por devengar al 100%. Esto representa el 54.49% del presupuesto total. Justamente nosotros hemos sido muy azotados por estos desastres que se han suscitado últimamente. Hemos visto que hace dos años atrás, nosotros los comuneros de la comunidad de Talancato, hemos sido arrasados por este río de acá, de la parte de arriba. Se nos ha llevado hasta los peces, los animales. Sabemos muy bien que nuestra zonal, como indica, nueve sectores se han beneficiado. Ahí tenemos Mayungari, Talancato, Sanganato, Chacanales 1 y 2 y Banqui, Palma Real, donde realmente hemos sido afectados por las clemencias de las lluvias en los meses de marzo, febrero, como hemos visto. No solo en esta zonal, tanto en el Charat. Motivo por el cual, realmente preocupados, esto y el día de hoy, estamos viendo todo concluido. Veo y me alegra mucho, cuando venimos de arriba. Han abierto espacios grandes, donde realmente, yo creo que realmente esto va a tener una duración de un determinado tiempo. Un callejón, en algunos sitios hay enrocados, empedrados, realmente que va a tener, de repente, muchos años de soporte, de duración. Y realmente creo que tenemos que estar orgullosos, felices de poder haber logrado este trabajo. Agradecer la invitación que ustedes han tenido, yo sé que es un logro muy grande para ustedes. Eso les va a dar tranquilidad a ustedes, para que puedan estar contentos y por un momento, ya pues no, tienen este río, este cauce, que ya no va a ser una preocupación para ustedes. Nuestros beneficiarios de este sector de Talancato han sido azotados por la naturaleza. Un compañero de nosotros que tenía su piscigranja ha sido destruido. Asimismo, hay una vecina que también ha sido arrasado, sus cítricos. Y ahora quedamos pues profundamente agradecidos al señor alcalde, su equipo técnico, por habernos sugerido de que el proyecto que se ejecute. Gracias a la municipalidad de Charati y a la gestión del señor Peña, creo que se ha hecho realidad ya este sueño que tanto hemos nosotros anhelado, que se ha hecho la descolmatación de este río de Talancato, ¿no? Y nosotros estamos muy agradecidos, muy reconocidos con el señor alcalde, no solamente con él, también con su equipo de trabajo que ha venido trabajando estos meses aquí en la comunidad de Talancato. No me queda más que agradecer y quedar profundamente agradecidos por parte de mi comunidad de Talancato, ¿no? Uno, dos y tres. Ya, a ver, un fuerte dato de aplauso.